Con un gatito muy chulo y con mala leche Con mala leche, con un gatito muy chulo y con mala leche Se va en bocadería y me pide un cheque Me pide un cheque, si la cheque la noche O me tengo que dar dinero Con la tarjeta de crédito y pasada no a la gente Y me pide un cheque, si la cheque la noche Y me pide un permiso, a donya Zapatita Me pide un cheque, si la cheque la noche Me pide un cheque, si la cheque la noche En una cappona, me pide un cheque Y en la cappona, me pide un cheque Una calzada y una calzada y una gallina Me pide un cheque, si la cheque la noche ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!